Wasabe, los tres años de vida de la hermosa Regina Taide Castro Agramón fueron celebrados con la magia de la ratoncita Mimi en una divertida fiesta de cumpleaños, todo gracias a sus consentidores papitos Carlos Vladimir Castro y Estela Agramón Velázquez, quienes hicieron posible que todo saliera a la perfección, cuidando cada detalle del festejo. A la alegre merienda asistieron muy puntuales sus consentidores abuelitos Librado Castro Villanueva y Elia Karina Robles, así como Rubén Agramón y Evangelina Velázquez, quienes invadieron a la niña con calurosos abrazos y lindos detalles. Los invitados especiales de la fiesta de la encantadora ratoncita Regina fueron las familias Castro Robledo, López Robledo, Agramón, Moroyoki, Agramón Hernández y Salgado Agramón, entre muchos otros que asistieron muy puntuales. La festejada disfrutó la presencia de cada una de las personas que asistieron, sobre todo de sus amiguitos, con quienes vivió horas espectaculares, en especial durante la repartición de la surtida, bolsita de caramelos, la cual fue la más esperada por todos, además de la exquisita merienda, Carlos Vladimir y Estela Agramón Velázquez. Minutos antes de quebrar la piñata posaron para la fotografía, familiares de la cumpleañera al finalizar la homilía.